Te tengo aquí, te voy a echar una foto, te voy a meter zoom, mira hacia la cámara y saludo, sonríe si quieres. Vale, todo está ok. Vamos allá, con confianza, saltito para atrás, ¿vale? Limpio y un metro para atrás. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Blanca! ¡Hola, Oscar! ¡Hola! ¡Aplausos Blanca! ¿Qué tal? ¡Aplausos Blanca!